Si no cerrás la relación con un narcisista, si no la enfrentás, si no la terminás, él te va a destruir a vos. Tener cuidado, tener cuidado, esto es importante porque muchas veces seguimos y mantenemos esa relación con el narcisista porque sin darnos cuenta queremos buscar esa apreciación del otro. ¿Por qué? Porque tenemos empatía, porque somos gente con empatía, somos emocionalmente normal. Entonces la reciprocidad, el cariño, es algo que sale en nosotros. Pero el narcisista no, el narcisista no. El narcisista se va a aparecer en dos momentos, vos córate de esto. Se va a aparecer en el momento en que vos estás bien, que estás muy bien, que has logrado algo, como yo acabo de lanzar un libro, entonces ahí sí aparece, ¿cierto? Ese narcisista aparece ahí para ver, para chequear, para chequear si realmente estás contento, ¿no? O si no, se va a aparecer cuando estés mal. En un momento que estás mal, que te divorciaste, que te separaste, que tuviste que vender esto, que tuviste que hacer tal cosa, ahí se van a aparecer. Entonces, cuidado, si no solucionas eso, si no solucionas el tema de vivir sin ese narcisista, sin esa persona que te hace mal, te va a afectar. Te va a afectar en los momentos altos y en los momentos bajos. Yo te lo recomiendo porque no nos damos cuenta de eso, pero no nos hace bien. Siempre tenemos que tratar de mejorar. Tengo un ejemplo. Primero de todo, cuando una mujer o un hombre tiene una buena relación, está casado, está casado, casada, y vos la ves a ella que ella está buscando otros, estos otros hombres. O vos la ves a él que él está buscando otros hombres. O ves como ese socio que no es leal. Ahí te da una pista de que esa persona puede llegar a ser una persona narcisista. Entonces, tenés cuidado. Si tenés ese socio, tenés esa persona con la que vos estás trabajando, tenés cuidado. Tenés cuidado porque si esa persona le es infiel, si esa persona es narcisista con su propia familia, también lo va a hacer con vos. Porque es parte del narcisismo, crece superior, ir a buscar. Uno no sabe los detalles de lo que pasa en cada matrimonio, lo que pasa en cada familia. Y lo que te digo es que tengas cuidado. Tenía un caso, una persona que, claro, que cumplía esos factores, ¿no? No cumplía los factores de que cualquier persona que le compite o le hace sombra, lo destruye, ¿no es cierto? Y era como, quote on quote, amigo, ¿no es cierto? Y se aparecía en los momentos malos o buenos. Así se aparecen. Se hacen malos o buenos, no en los momentos estables. Fundamentalmente, hay jefes, hay ejecutivos muy destructivos en eso. ¿Cómo cerramos esa relación? ¿Cómo nos mantenemos a distancia? No, porque cuando estás con tu jefe, sí, uno siempre, siempre cree, mientras mejor es la relación, mejor me va a ir financieramente, mejor me va a ir en la empresa. Pero hay veces que mantenés una relación muy cercana con un jefe narcisista, una jefa narcisista, y lo único que te va a pasar es sufrir más. Cerrar eso te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a poder ser independiente y a poder jugar con las reglas de tal forma de que no te afecten tanto, porque te afecta. Porque te afecta. Va a venir y lograste un buen cliente y va a venir a preguntarte qué hiciste, cómo hiciste, y en algún momento te va a decir que fue porque él o ella te dijo tal cosa. Tres consejos que te quiero dar para trabajar con esta gente, cerrar esta relación. Primero, tratar de no confrontarte. Tratar de no confrontarte porque son personas que van a tratar de vengarse. Entonces, si vos te confrontás y vos te pones a tratar de explicar, tratar de esto, lo otro, cuando ellos puedan vengar de vos, cuando ellos puedan, ¿no es cierto? Oh, vos me dejaste, vos me abandonaste. Entonces, yo te voy a reaccionar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso va a ayudar a la campaña de difamación, porque en cualquier momento en que uno se toma distancia, le ayuda al otro. Yo, en un caso, en una relación que realmente no iba a ningún lado, yo traté de separarme, separarme, hasta que hablé con varias personas que eran amigas mutuas. Dejá las cosas en claro. Mirá, no me hace mucho bien hablar con esto, con lo otro. Es como que siempre está en esto, lo otro. Yo no me siento bien, pero bueno, si es tu amigo, bárbaro. Con vos no es así, bárbaro. Con vos, a veces, no es cierto, hay gente que compite con uno, con otro no. No, yo creo que compite con todos, porque yo lo he escuchado. Pero bueno, el cierre es tuyo, ¿no es cierto? No lo confrontes, ¿no es cierto? Y dejá que cada uno vaya por su lado sin tratar de que esa confrontación, porque creo que buscas vos en ese diálogo, ¿no? Vos vas a buscar algo donde vos puedas decir, mira, en esto tenés razón, en esto no, en esto no, en esto sí. Vos vas a buscar ese diálogo. Vas a buscar ese diálogo con reciprocidad, con entendimiento, con empatía, con simpatía, en partes que uno no puede comprender, vas a buscar eso. Y no va a ser así. No lo va a ser así, no lo fue nunca, entonces no lo va a ser. Y eso es como que vamos, ponemos la cabeza y que nos peguen de nuevo. Entonces, trata de evitar eso, trata de evitar. Otro tema, por ahí muchas veces decimos, bueno, lo voy a escribir una carta. Le voy a escribir un texto. Y bueno, hacelo, pero te va a acusar a vos. Vos sabés perfectamente que justamente por eso mismo el narcisista trabaja así. ¿No es cierto? Lo que va a hacer, lo va a tomar y lo que enseguida dice, no, porque yo hice esto por tal cosa. Y vos decís, oh, yo hice esto por esto, yo hice por vos, lo hice por vos, hice esto. O si no, te dan ese silencio. Te hacen el ataque de silencio. Que puedes mirar el video de los silencios acá en nuestro canal. Te recomiendo que te suscribas al canal. Vas a ver, te va a ayudar muchísimo. Suscribirte al canal porque todos los días sale un video nuevo. Y es sobre negociación, influencia y persuasión. Como ejecutivos podemos seguir mejorando. Por eso mismo la negociación es algo para los líderes. Y los narcisistas están. Están y tenemos que trabajar con ellos. No malgaste tu tiempo. No lo malgastes tratar de reentender. ¿No es cierto? Porque si escribís, si te pones, lo que te estás haciendo es, te estás prestando algo que no te va a ir muy bien. Este, no te va a ayudar. Lo van a poder usar para, oh, mira que te dije esto, que te hice lo otro. Lo mejor que yo te recomiendo es que te prepares. Prepares y te prepares. Hay una hoja con 10 preguntas para la preparación. Busca esa hoja. Prepárate en la forma en que quieres hablarlo. Prepara en la forma que quieres, cómo vas a seguir adelante la negociación. La preparación es lo que más te va a ayudar. ¿No es cierto? Y como te digo, este, punto número uno, no te confrontes. Punto dos, no escribas. Trata de, trata de arreglar el tiempo. Abrí, terminé esa relación. No, no, no te conectes tanto. No escribas tanto. Y vas a ver cómo ese espacio, otro amigo va a venir. Te lo digo yo de experiencia. Este, lo he hablado con un montón de gente de experiencia. Este, alguien va a venir. Este, tenemos mucho para dar y eso es lo más importante. Entonces, si uno sabe que eso no me ayuda, eso no me hace feliz y compiten conmigo. Y hay venganza y hay esto y lo otro. Mira, este, trata de evitar, se pierde el tiempo. Y al final y al cabo, la gente sabe. Les digo que me he distanciado y yo sé que la gente sabe por qué me distancie. Porque, claro, porque hay una, son patológicos. O sea, generan, generan confrontaciones, generan confrontaciones con distintas personas. Cada persona, ¿no es cierto?, que no entre en el lugar de manoseo, de manipulación de ellos, lo van a ir bajando. Sea quien sea. Para ellos seguir siendo adorados, ¿no es cierto?, que todo el mundo, ¡ay, qué divino que sos, qué divino que sos! Este, y saben jugar ese juego. Y saben cómo hacerte entrar. Por eso duele mucho distanciarse. Pero le distancia y te confrontas con otra gente que es normal, que te dice la verdad, que te dice lo que piensa, ¿cierto?, que, qué cosa. Pero, este, que están en las buenas y en las malas y están en, ¿no es cierto?, pero para ayudarte, ¿no? Porque yo puedo estar en las buenas y las malas tuyas para escucharte y para herirte la herida, ¿no? Yo, ponele en un divorcio, si yo estoy, vos te estás divorciando, yo te digo, sí, bueno, bueno, viste, yo creo que esto te enseña a que vos tenés que parar de molestar a la gente. ¿Cómo te va a hacer sentir eso?, ¿cierto?, o sea, como te va a decir, oh, bueno, tuviste éxito, pero bueno, ya veremos, ¿no? Siempre tienen algo, siempre tienen algo que lo único que va a hacer es, este, hacerte sentir mal. El tercer consejo que te doy, que todos tratamos de hacerlo, es de mantener, ¿no es cierto?, una charla. Nosotros tenemos la última charla, ¿no? Queremos, este, tener esa última charla, ese último diálogo. Este, yo creo que, no, carecen de reciprocidad, carecen de, de, a no ser que la reciprocidad les dé algo a ellos mayor, pero carecen de ese, de esa empatía, ¿no es cierto?, y saber que, y si ellos en esa charla se dan cuenta que vos estás sufriendo, este, la van a disfrutar, van a hacer el silencio, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a comentarle a otros, oh, me dijiste, y entonces ahí se, ahí se genera, ese, ese malentendido. Por eso, este, cueste lo que cueste, este, yo creo que tenés que analizar, ¿no es cierto?, prepárate y analizar tu VATNA, ¿cuáles son tus alternativas que hay, ¿no es cierto?, y tenés que analizar tu VATNA, qué alternativas tenés, cuáles son las mejores alternativas, irle de frente, ¿no es cierto?, vos sabés que vas a perder gente, otras amistades, otras relaciones, y bueno, ir de frente con esa gente, con la gente que realmente te interesa, ¿no? Este, ir de frente y tratar de hablarlo, este, para que ellos comprendan por qué has tomado esa decisión y que preferís que la mantengan callado, ¿no? Yo creo que eso es una de las mejores formas para seguir adelante en esto. Yo no recomiendo, este, ese diálogo abierto porque probablemente te dañe más, ¿no? Si está la decisión tomada, si tenés la decisión tomada, y ya estás tratado de hablar siempre, este, hay veces que lo que más conviene es distanciarse, tomarte una distancia, tomarte una distancia y fíjate porque ese diálogo, este, va a ser para que haga un espejo, ¿no es cierto?, este, haga todo que, que todo fue culpa tuya, este, te genere todo una forma más de trauma, y, y bueno, eso nos ayuda. Algo que yo creo que es muy importante es cómo negociar con un narcisista. Este, cómo negociar con un narcisista es un video que, que lo tenemos acá, lo puedes ir a ver acá, donde te va a ayudar muchísimo a ver ese, ese trabajo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer con respecto a cómo me preparo, cuál es mi VATNA, este, qué es lo que hago, por qué, por qué actúan así, ¿no es cierto?, y que ese tratamiento silencioso, también otro, de otro video, de gente de tratamiento silencioso, eh, porque, prepárate, estudia, analízalo, no sos vos el problema, vos no estás enfermo, vos no estás enferma, cuidado, ¿no?, este, que es lo primero que tendemos a hacer, a ver, ¿seré yo o seré esto o el otro?, lo he analizado, tenemos gente en el staff acá que estamos trabajando, ¿por qué?, porque mucha gente no puede negociar con el otro, porque sabe que el otro es una persona, eh, narcisista, es una persona que influye demasiado poder, y a la vez, este, te hace sentir de tal forma, que, que te hace sentir bien, y te hace sentir mal, te hace sentir bien, no, no te hace falta en la vida eso, no nos hace falta a nadie, entonces, lo mejor, lo más sano, es cortar y dejarlo ir, no te olvides físicamente, todo espacio va a ser ocupado, si hay algo que te está carcomiendo, déjalo ir, déjalo ir, eso, el, este, no tratemos de, de, de solucionar, porque, y porque, vas a seguir en peor, en peor, en peor, y bueno, y fundamentalmente, cuando uno respeta a un jefe narcisista, cuando uno respeta a una, a otra persona, en el equipo, en esto, que sabemos que tienen esas tendencias narcisistas, eh, cuando mantenemos esa, esa distancia, ellos, no se meten con vos, y te aconsejo, ¿cierto?, sin, no te olvides, sin escribir, sin hacer esa charla, sin hacer una confrontación, sin nada, acomoda tus cosas, empieza, dale tiempo al tiempo, no te olvides de eso, dale tiempo al tiempo, y eso es de las mejores formas de seguir adelante, porque tienes que quererte a vos mismo, a vos misma, eso es lo más importante en la vida, no es tan importante como quieras a los otros, sino que uno se quiere, querer a uno mismo para poder querer, para poder ver, para poder estimar, y cuando hay gente que carece de empatía, carece de, 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 del sentido, del sentido común, de la reciprocidad, ¿cierto?, que no, que carece de la necesidad externa, que no le interesa tu necesidad, no le interesas tus problemas, no le interesa, y tened cuidado, vamos ya mismo, vamos a ver el otro video, quiero que veamos el video de, cómo negociar con narcisistas, y también acá, si querés, no te olvides, todos los martes, tenemos el masterclass, los masterclass, nos reunimos un grupo de ejecutivos, más de 200 ejecutivos, nos reunimos acá, a través de Zoom, te invito a que lo veas, y te suscribas al canal, suscríbete al canal, te va a ayudar muchísimo, este canal, tiene mucho, te invito a que vayas, ya mismo acá, andá a ver acá este video, este video habla sobre, cómo negociar con los narcisistas, te invito a que veas eso, y también, quiero que veas el video, sobre la parte de silencios, cómo son esta gente, para que des idea, y empiezas a tomar conciencia, qué hacer y qué no hacer, cuando uno quiere cerrar esa relación.